El cordero y la alfaca, la alfaca sana, saludable, 100%. La porción consiste en rica ensalada, tubérculos como la papa, tina y el oca. Vienen acompañados de chimichurri, de finas hierbas, picantes, pimentón, etc. Y sobre todo, vienen, si ustedes saben, con todo gusto. Y también viene la alfaca, la alfaca es la de cuello largo. ¡Auah! ¡Auah! ¡Qué rica la alfaca! Acá yo soy conocido como el tío Campana.